Uno de los personajes sin duda más conocidos, tal vez en algún momento controvertidos y a veces también mal interpretados a lo largo de la historia es el médico teólogo Arnaud de Vilanova. Arnaud de Vilanova es un personaje que fue en su época muy reconocido en el siglo XIII y principios del siglo XIV por su docencia universitaria, por su magnífica obra de carácter médico y teológico y por ser médico de personajes de gran relevancia como fueron papas y reyes. Arnaud desarrolló una obra teológica muy importante, pero que fue rechazada de plano por las autoridades religiosas, eclesiásticas, aunque hubo un sector importante también que acogió su tradición espiritualista y renovadora de una forma muy evidente. Aunque cuando murió su obra fue rechazada y condenada. En cualquier caso, por lo que sí se le ha reconocido, ha sido por una obra médica de carácter médico ingente y, bueno, tal vez también debíamos decir que su proximidad a las élites acabó por convertirle también en un reconocido diplomático y, por tanto, fue enviado a diversas misiones a lo largo de su vida. Realmente, sobre Arnaud ha pesado también a lo largo de la historia la losa de las atribuciones de numerosas obras espúreas y una interpretación bastante sesgada, bastante errónea de su figura a la que, por ejemplo, se ha asociado con el estudio de la astrología o de la alquimia y haber sido, se le ha también, bueno, atribuido el ser el introductor de la destilación y, bueno, y toda una serie de elementos que los estudios históricos se han encargado de limpiar y de dejarnos con bastante claridad la figura histórica de Arnaud de Vilanova. Arnaud nació en torno a 1240 y el primer problema que tenemos en su biografía es el lugar de su nacimiento. En realidad, tanto la corona de Aragón como el Languedoc o la Provenza se han querido atribuir el nacimiento de Arnaud. Pero, sin duda, él perteneció a alguno de los reinos de la corona de Aragón. De hecho, se le cataloga sistemáticamente en los documentos como catalán. Él recibió las órdenes menores, era un clérigo en Valencia. Fue allí, seguramente, cuando aprendió la lengua árabe de los árabes que todavía quedaban a raíz de la conquista de Jaime I. En 1260 inicia sus estudios de medicina y también de teología, temporalmente, estudió seis meses teología en el convento de Dominicos de Montpellier. Montpellier era la ciudad que tenía la facultad de medicina más importante, la escuela de medicina más importante del occidente europeo. Fue allí donde se casó con Agnès Blasí y tuvo una hija, María. En 1276, el año de la muerte de Jaime I, vuelve a Valencia y está durante un periodo residiendo. Y esto evidencia, este periodo, que tenía unas raíces muy firmes, estaba muy arraigado a Valencia, donde tenía numerosas propiedades. En 1281, su carrera profesional experimenta un ascenso al convertirse en médico del rey Pedro II de la Corona de Aragón. Seguramente, por la influencia que el arzobispo de Valencia, Jasper de Bottonac, al que él dedicó una epístola contra la nigromancia, seguramente parece que pudo tener bastante influencia en su llegada a la corte. Posteriormente, pasó entre los años 1281 y 85 a Barcelona, a residir en Barcelona. Allí, sabemos que desarrolló las primeras traducciones del árabe, en concreto trabajos de Avicena y de Abusalt, y sabemos también que allí aprendió hebreo con un clérigo conocido, con Ramón Martí. A la muerte del rey, al que había atendido en su lecho de muerte, se convierte en médico del siguiente monarca, Alfonso II. Volverá posteriormente, entre los años 1285 y 90, a residir en Valencia. Es a partir de aproximadamente 1290 que se convierte en profesor de la Facultad de Medicina de Montpellier. Allí se dedicó a introducir una medicina, aquello que se llamó un galenismo renovado, la introducción de todo un corpus de textos sobre galeno que habían sido traducidos a partir de las obras escritas en árabe, y que se pasaron a formar parte de ese nuevo currículum que en 1309 ya está en vigor, gracias al papa Clemente V, que fue uno de los grandes protectores de Arnau. Arnau creía en una medicina que era una técnica, pero que iba más allá de la operación manual, porque se fundamentaba sobre las ciencias medievales y, fundamentalmente, sobre la filosofía natural aristotélica. Pero encontró la manera de separarla concretamente de estas otras, como digo, disciplinas. Entre 1305 y 1311 Arnau viaja constantemente como enviado diplomático. Lo encontramos en ciudades como Barcelona, Aviñón, Sicilia, Nápoles e incluso se traslada a Almería. En este periodo también continúa tratando médicamente a Reyes, al papa Clemente V, como hemos dicho, Carlos de Nápoles, y continúa su producción de carácter médico. Muere en 1311 durante un viaje cerca de Génova.